Bienvenidos al módulo 2 del curso de Visual Basic 2005 Express. En este módulo vamos a dividirlo en 5 capítulos. En el capítulo 1 hablaremos sobre el diseñador de Visual Basic 2005. En el capítulo 2 intentaremos familiarizarnos con los controles Windows Form de Visual Basic 2005 Express. En el capítulo 3 aprenderemos cómo crear nuestros propios controles. Y en el capítulo 4 veremos todo lo necesario para trabajar con imágenes y gráficos en Visual Basic 2005 Express. Para terminar este módulo, en el capítulo 5 hablaremos acerca de cómo desplegar nuestras aplicaciones para que otra gente pueda instalarlas y hacer uso de ellas.